La violencia relacionada a acusaciones de brujería es común en Papúa, Nueva Guinea. A pesar de que no hay datos confiables, las cifras del gobierno revelan aproximadamente 6.000 incidentes en los últimos 20 años. Otras estimaciones consideran que la cifra es más alta, con miles de víctimas, mujeres y niñas, a las que se las acusa cada año. Muchas veces son víctimas de violencia brutal y sexualizada. El mes pasado, un examen de Naciones Unidas concluyó que el gobierno debía afrontar seriamente los problemas de derechos humanos, particularmente la violencia de género. Este tema que parece arcaico, antiguo, algo que ya no debería existir, lo cierto es que ocurre allí en Nueva Guinea. Y Leila Aydar, que está con nosotros para la columna de género y diversidad, nos acompaña. Y estábamos mirándonos y decíamos, increíble. Es increíble, así es, Silita. Pero real, exactamente. ¿Cómo te va? Buen día. Qué buen día. La verdad es que uno lo... parece muy lejano, decís, Nueva Guinea, qué terrible, ¿no? Parece que fuera una cosa que no nos va a alcanzar. Bueno, la verdad que en nuestra región están pasando cosas terribles. Una de ellas, por ejemplo, es el avance de la ultraderecha contra los derechos de las personas. Parece un juego de palabras. Es un juego de palabras, sí. El avance de la derecha sobre los derechos. Tienen una agenda antiderechos. Tienen una agenda antiderechos, no creen, por supuesto, en los derechos reproductivos, no creen en los derechos de las personas, de las diversidades, no odian el aborto, digamos. Tienen todo y vienen avanzando, hace 10 años ya que vienen avanzando en una agenda que se propone esto. ¿Cómo se lo proponen? Digamos, no es de una manera clara. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Heartbeat International, quiere decir corazón que late, ¿no? Es una organización, obviamente, que se opone al aborto y que utiliza estrategias muy particulares, muy engañosas, para que las mujeres finalmente no se realicen el aborto. Son organizaciones de ultra, ultra derecha, ¿no? Se realizó una investigación para el diario El País con colaboración de diferentes periodistas que fueron en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México. Pero eso está pasando en toda la región. En la región, donde investigaron qué pasaba con estos centros, que son centros que aparentemente son centros feministas, centros que se venden como feministas, centros que dicen que son para hacerse un aborto y que en realidad captan a esas mujeres que quieren hacerse un aborto y las engañan y finalmente las inducen para que no se lo hagan. Es terrible, es terrible. Hablamos con una periodista... Es una falsedad ideológica absoluta. Es violenta, además le dicen que van a darle al hijo la adopción, algo que... Es decir que hay otra cosa detrás también, más allá de estar en contra del aborto en función de lo que sería un posicionamiento que uno respeta, ¿no? Particular, personal, respecto a la posibilidad o no de acompañar el aborto, pero engañar de esa manera a una persona para luego generarle justamente el efecto contrario de lo que deseaba... Es por lo menos llamativo, digamos, es ilegal, pero por otro lado ellos se postulan como antiabortos y además les dicen, bueno, tu hijo va a ser dado en adopción. Una cosa que es ilegal, porque van por detrás de la ley. Digo, no lo hacen finalmente para ese hacer, pero bueno, para contarnos todo esto hablamos con Carla Perello, que es una periodista feminista que llevó a cabo esta investigación y nos cuenta esto. Dale. Bueno, esta investigación surgió a partir, en realidad, de ese seguimiento de otra investigación que se había hecho con Open Democracy durante 2020, en donde ya se habían puesto en evidencia justamente estas prácticas de manipulación hacia mujeres, sobre todo de sectores vulnerables, ¿no? En situación de vulnerabilidad social. Esta investigación lo que intenta responder es justamente cuál era el después, ¿no? De esas mujeres, qué pasaba con esas mujeres, qué pasaba con esos niños, niñas, niñas que nacían o no, ¿no? A partir de, bueno, de la persuasión que lograban estas organizaciones. Lo que logramos, lo que se logró saber es justamente, por un lado, que están la mayoría de estos centros de atención a las mujeres, que es como se conocen en América Latina y aquí en Argentina. Lo que hacen es captar a las mujeres, ¿no?, sobre todo a partir de las redes sociales, ¿no? Una puede encontrar en Facebook, en Instagram e incluso páginas web o incluso también se manejan a través de vecinas, de mujeres que quizás están en contacto con estas organizaciones, que como te decía, se llaman centros de atención a las mujeres. En realidad son mensajes engañosos, ¿no?, porque ahí se identifican con los colores verdes, con los colores violeta, que son los colores justamente que hacen referencia a los movimientos feministas y de las mujeres y de las diversidades. Entonces, una de las premisas principales con las que se manejan en la región es que dan la posibilidad de que las mujeres den en adopción. Y eso es lo que, digamos, de alguna manera empieza a entrar en un territorio medio reñido con la ley, aquí en Argentina y en otros países también. Centros de atención a la mujer con los colores que identifican a las organizaciones feministas. Es falsedad ideológica. Es terrible, es terrible. Mínimamente, ¿no? Sí, 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 es una investigación muy interesante porque hay muchas mujeres que realmente van a hacerse un aborto, no tienen la información por ahí que tenemos todos de que en este país es gratuito, bueno. Llegan y terminan por ahí teniendo a su hijo, un hijo que no ha deseado, porque la fueron llevando a través del tiempo y llega un momento en que ya no se lo pueden hacer. Estimo además que con una situación financiera importante de parte de estas instituciones como para poder solventar todo lo que implicaría un aborto de una mujer o prácticamente todo lo que tiene que ver además con el antes y el después también, ¿no? Sí, sí, sí. Es un uso económico como para perdurar y para extenderse en amplios territorios como los Estados Unidos, por ejemplo. Es una organización muy fuerte la estadounidense, esta que te digo. De hecho, en Estados Unidos está tratando de avanzar contra el derecho al aborto. En la Corte Suprema está tratando una ley que es la que sostiene que federalmente el aborto se aplique en todos los estados. Si se cae esa ley, digamos, cada estado puede decidir qué hacer. Y de hecho, en Texas ya hay una ley ante aborto, digamos, hasta las cuatro semanas, creo, algo así. Y después les están dando a las personas que denuncien a alguien que está realizando abortos hasta 10.000 dólares. O sea, es terrible. Es una persecución. Es una persecución, sí. Es algo parecido a lo de Guinea, muy parecido a lo de Guinea, pero bueno, con un cambio de cuatro o cinco siglos después. Y lo que yo decía es muy cortito, me quedé pensándolo, no les importa la vida del niño por nacer, el niño, como dicen ellos. En realidad lo que les importa es que la mujer no tenga derechos, no quieren que la mujer avance, porque de esa manera la tienen controlada. Si la mujer avance, tiene derechos y puede decidir sobre su cuerpo, digamos, no la pueden controlar. Entonces, no es el interés por las dos vidas, como dicen. Es para que la mujer quede en el lugar que siempre pensaron que debe estar, que es en la casa. El derecho a decidir, absolutamente coartado. Ley, gracias por traernos esta información, por la nota con la colega, porque, bueno, abrirnos un poco al mundo también en lo que implica esta columna de Género y Diversidad que nos acompañas todas las semanas. Gracias. Gracias, Silvita. Gracias, Silvita.